Bien, están arrojando cosas aquí a la mesa central. La regidora Flor de María Cuy ya ha votado a favor de la vacancia. Ya están empezando a lanzar proyectiles. Aquí uno la caído a la regidora. El Consejo Municipal se reunió con el fin de definir la vacancia de Chauca tras la denuncia en su contra por el delito de nepotismo al contratar a un supuesto primo suyo como proveedor del municipio. En su intervención, el abogado del alcalde aseguró que no existen pruebas suficientes para acusarlo. Sus palabras fueron avaladas por la multitud que respalda la gestión edil. El caos se inició durante la votación de los regidores. La concejal Flor de María Cuy ya realizaba su dictamen cuando de pronto un huevo cayó desde el bando de Chauca. Se inició la batalla campal. Los vecinos lanzaban proyectiles contra los regidores y la prensa mientras que el alcalde Alfredo Chauca se retiraba protegido por miembros del Serenazgo y otros hombres presuntamente allegados a la municipalidad. En una carpa seguían los cuatro regidores firmando un acta donde culminaban la votación en medio del continuo ataque de los vecinos. Por su parte, la policía y el Serenazgo eran indiferentes ante la violencia. Culminó la votación y el resultado fue la vacancia del alcalde. Entonces, ¿qué podemos deducir con esta votación? ¿El alcalde seguirá o no? Tiene que irse, tiene que irse el alcalde por su mala gestión, por su mala gestión, por la mala gestión que está haciendo. Una vez terminada la reunión de los regidores, los pobladores explicaron el porqué del ataque contra sus autoridades. Eso es lo que duele, eso es lo que indigna acá en Chilca, que esos regidores no hagan nada por nosotros, no hagan nada por la población, no hagan nada por nada. Por eso es que acá Chilca se ha levantado y San José y todo ello, porque lamentablemente, como se dice el señor alcalde, ¿qué va a trabajar pues si no lo dejan trabajar? Además de nepotismo, Chauca es investigado por la Contraloría por lavado de activos y tráfico ilícito de terrenos. También es recordado por haber clausurado la empresa termoeléctrica Calpa, acto que le costó la crítica del presidente Ollanta Humala, ya que atentaba contra el bien nacional. Luego de la reunión, la conclusión de siempre cayó sobre Chilca, el más afectado es el pueblo.